qué tal amigos cómo están estamos aquí en este parquecito bonito todo verde ahí está la rojita miren con el casco la puse ahí porque si no si la pongo abajo del sol ahorita que no lo voy a subir me voy a quemar la cola y bueno algo que quería hablar con ustedes es de que por ejemplo muchos hablan en la bicicleta pero casi no se habla de lo que llevamos arriba del casco y yo quiero compartirles este vídeo entonces miren aquí yo tengo dos cascos este es el que uso actualmente es uno que ya incorpora el sistema mí para pues que nuestra cabeza rote y no absorber tanto el impacto del golpe ya bueno aquí cualquier marca que te guste cómprala mientras sea un casco certificado vale a mí me gusta esta marca porque me ha funcionado y este eso es un casco bien aquí tenemos compañía es un casco al que yo le tengo mucho cariño porque pues hace años cuando cuando no no que iniciaba en el ciclismo urbano sino que pues andaba mucho en la bicicleta de repartidor y todo esto traía este si se dan cuenta también es de la misma marca pero más sencillo y aún así en la bicicleta que yo traía una rodada 26 a viejita me fallaron los componentes me falló el desviador trasero ahí como pueden ver está bien extendido bien puesto se dobló entonces me dejó sin tracción y pues me caí y me rompí la chompa y pues bueno al fin el casco cumplió con su cometido pero como pueden ver pues se partió esto ya no sirve el casco pues quedó destruido y yo quedé con arnecia por alrededor de dos horas entonces el uso del casco por parte del gobierno de la ciudad de méxico pues no no es obligatorio la ley no te lo demanda la bueno el reglamento te lo sugiere los expertos te lo sugieren pero pues no es de ley pero pues ahí está el casco la verdad si salva vidas en esto acuérdate que no es un gasto es una inversión todo lo que tenga que ver con tu seguridad es una inversión ok el día que yo me llega a caer y que esto ya pues reciba un golpe ya pues ni modo habrá que comprar otro pero en tu seguridad acuérdate no es gasto es inversión se puede si este casco el que me salvó la vida ahorita está aproximadamente 900 mil pesos pero te sirve ok de la marca que tú quieras del costo que tú quieras bueno ya si te lo venden siempre esto no va a servir verdad pero sí fíjate siempre que sea un casco certificado ok buenas rodadas y cuídense